Objeta Ya se que no estan viendo nada Pero bueno aguantanme tantito Recuerden que es un pedo grabar el Skyrim con OBS Aguantanme tantito Listo Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bueno pues bienvenidos en Skyrim una vez más Estamos a punto de ser 36, la verdad es que ya quiero subir Ya nos hace falta tener más habilidations, más cosas más chidas, ¿no? La verdad, la verdad, ¿no? Estábamos con que nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Y teníamos misiones de esta cosa De ir a buscar no sé qué raíz nudosa, ¿verdad? Era raíz nudosa, raíz, raíz dudosa, dudosa, nudosa Habla con Talbas, encuentra a Varona, que quién sabe dónde está, güey Consigue tres raíces, nudos es fuck Y bueno, tenemos esas activas y me parece que tenemos que hablar con la vieja de acá No sé, a ver Vamos a checar, pero déjame checar la hora también, porque luego me paso de lanza 5, 10, 15, 20, 25, 30, ok Este... Lo malo de subir Skyrim al YouTube Es que si te pasas de los 30 minutos se tarda muchísimo ¿Viste la escalación del túmulo? Ay, no manches Tengo un chingo de misiones aquí en la isla, así que vamos a intentar hacerlas para subir de nivel Ah, cabrón, ¿no es aquí? Ah, no, es allá Ay, güey, por aquí no me había metido, ¿sí? ¿O sí? Ah, no, no sé Telmitril Es donde está el... El pinche mago loco show, ¿no? El elevador loco, sí, a huevo ¡Abronos! ¡Wiii! Está chido ese pedo, ¿eh? La neta Ah, ¿qué estás con este? Así es A ver Bastón de... Bueno, aquí es ¿Has visto a Barona? Ok ¿Cómo se...? Ay, güey, el güey de atrás me espanto ¿Cómo se malogró el hechizo del guardián de cenizas? A ver Oh Ay, qué pendejo eres, la neta ¿Me lo podría enseñar? ¿Qué es este lugar? A ver Sí Ok Trabajas con Nelod Para Ya nos había dicho Nelod es buen profesor Es acogido, no acogido Ja, 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 ja Por pendejo Bueno Eh, ¿qué tienes a la venta, Burrix? A ver en varios, ¿qué hay? No hay ni madres Este güey no tiene nada Y de estos grimorios no sé ni cuál me falta Como quiera los vamos encontrando luego Pues por ahí, ¿no? Alámpago, runa, runa Trampa del alma No A veces, carnal, pero no ¿Me puedes entrenar? Ah, mira Ah, ya lo tengo Vale, madre Ah, ya Ahí te ves, carnal Bueno, pues ahora tenemos que ir con otra pinche vieja a preguntarle, ¿no? Porque son las muy amigas, típico Ay, güey, como que está muy chiquita la puerta, ¿no? Vamos con la otra vieja ahora a ver qué pedo ¿A quién qué...? Ay, cabrón, no se me marcó ¿Qué pedo? A ver ¿A quién teníamos que ir a preguntarle? Consigue tres Encuentra varona Ay, no vi cómo se llamaba Algo de Liz, ¿no? Se llamaba Pero quién chingados es el Liz, güey Y supongo que no vive aquí Porque si no ya me lo hubieran marcado en el mapa Bueno, esa es la del Nelot Aquí hay otras dos Y acá hay otra A ver, vamos a la de acá La primera de acá Ay, quiero correr con ship Como si estuviera jugando Fallout 4 ¡No! Fuck it Es que es de noche Fuck No me digan eso No me digan eso Hoy cómo se escucha esa madre Me pone de nervios Y también vamos a ir a investigar Qué está cerca, ¿eh? Está por aquí Bueno, atrás tal vez de esa roca No sé A ver Aquí es la cocina de Mitril Como el... Ay, güey ¿Y la vieja? Hola No, pues no está A ver, vamos a esperarnos Son las cuatro de la mañana No falta mucho Eran cinco Me equivoqué A ver si ahorita salen Hola Ay, güey Qué pedo Sonó bien pinche duro Como traigo los... Los cascos Jolines, tío No manches Sonó bien mamón A ver, a las nueve Hola No, güey Qué pedo ¿Dónde están todos? Pues ya es de día Ahí hay una piedra Ok Ahí está la ciudadcita Órale Miren de día Cómo se ve bien clarito Se ve bien fresa Guay Pinche ungo mal hecho, güey Casa de administrador Del Mitril Qué la canción Elis O no sé quién Tenía que preguntarle Güey ¿Dónde están todos? What the fuck No mames Que están todos En la torre Güey ¿Dónde están todos? No manchen Uy, güey Esto se veía como raro, ¿no? Estas cosas se ven raras Son como los hongos cerebrales Del Fallout 4 Vamos a ver si están aquí todos Porque quién sabe dónde andan Ah, bueno Allá no puedo entrar Ah, no mames ¿Ahora qué pedo? A ver, para allá No he ido a ver Creo Uy, güey Hijo de la verga Me espantó No ¿Quién sabe dónde están todos, güey? Bueno, pues ni modo Vamos a movernos Porque necesitamos conseguir Raíz nudosa Y hacer otras cuantas misiones Aquí, en este mundo Y ya de ahí Nos iríamos a Bueno, no Más bien Primero vamos a ir a investigar A esa pinche pulga Gigante Mutante Espacial Del demonio Del averno For the win 5000 Dragon Ball Z Miren, y aquí Aquí corazón de piedra Y el pendejo Ese no pudo conseguir No manchen Ahí está la pulgorra Loca Oh, miren Ahí hay un nech ¿Por qué saco esta madre? Un nech 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 De pura chiripa Que me acuerdo Cómo se llamaban, eh Ay, güey Ja Mira, no está allá Ah, y otro Vamos a ver si le damos No No ¿Quién sabe? Está bien lejos Y aquí es de estar de cuidado Porque más que nada La neta es que Está bien cabrón O sea, toda esta tierra Hay un montón de arañas Y de pinches monstruos Y un chingo de cosas Y el pinche castillón de allá No he ido Creo que es ese A ver Sí, miren Es ese de allá Ese castillo No he ido a ver Qué Qué hay ahí A lo mejor ahí es donde está Varona Seguramente O En las pinches piedras esas ¿No? Donde están todos Acá idiotizados Y entonces Esas piedras Las hizo el pinche Hechicero este de aquí No las hizo el otro Pendejorro ¿Cómo se llama? Ay, güey Se ve bien loco esa madre Yo pensaba que esas piedras Verdes de allá Este, los había hecho ¿Cómo se llama? El otro Cazadragones Es como un transporte Que loco está súper Pero, esperen Me voy a acercar por acá Y al Yolo Me voy a acercar al Yolo A ver qué pedo Hola Hola ¿Qué? ¿Qué? Pues sí Pues sí Orale, que loco Hablándolo ¿Por qué son tan raros? ¿Por qué son tan raros? Ah, espérate, espérate, espérate ¿Qué tienes a la venta? A ver ¿Qué vende este pinche raro? Puras mamadas Ceniza de engendro A ver si tiene raíz nudosa Ah, tiene una Bueno Peor es nada Me las voy a llevar todas ¿Ah, qué es esto? Tema de resonancia De cabrón Oh, este podría ser la pieza de la casa De la casa, eh De la pinche ciudad en el mar Ay, cabrón, vale bien caro Me lo llevo Me lo llevo Con desprecio, pero me lo llevo A ver esto ¿Qué pedo? No mamen Pinche pulgorra Enorme Ah, qué loco O sea, como quiera Podías, este Viajar en estas cosas ¿Qué es eso? Ah, es un tronco Yo decía ¿Qué es eso? No manches Uh Está bien loca, ¿no? Esta madre ¿Cómo ven? Chingao Es que le subo tantito a mi micrófono Y se escucha demasiado alto No le subo Y se escucha muy bajo Y así A ver, vamos a la piedra Esta de acá Sirve que a lo mejor Ya encontramos A varona aquí Digo, porque están cerca Como quieran, ¿no? Carnal, ¿tú eres varona? Inclusor Inclusor Tú eres hombre, ¿no? Pulves Inclusor Inclusor Ahora vemos A través de No, güey No está aquí ¿Tú puedes subir a los hongos? Sí, ¿no? No, pues ¿Quién sabe, güey? Bueno, pues Vamos al castillo Vamos a ver ¿Qué hay, no? ¿Quién sabe A dónde he chingado A esta varona? Pero me imagino Yo me imagino Ay, genial Fuck you Güey, no le bajó nada Aguanta, vara Aguanta, vara Saca, güey Fuck you Ay, güey No manches ¿Qué hay, no? 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 Lo tiramos Entonces, es que como quiera Pinches relámpagos X, güey, ¿no? Ok, la canción No puede subir Sube, Pelayo Sube Sube, Pelayo Sube Pero mientras Primero vamos a ir Al castillorro Ay, güey Ya me apareció Otra cosa ¡Ah, la mierda! ¡Cucarachón! ¡Cucarachón! Pinche grillote No mames Fuck you ¿Qué pedo? ¿Por qué se fue? Órale Por puto Hay otro Hay otro Hay otros Ya los vi ¿Dónde estás, perro? Este güey queda Esto es para que te lo comas Jalea Saltas No, mames No pinches cosas bien raras No sé por qué no me atacan Pero qué bueno al chile Ya las vi Vamos a ¿Qué se escuchó? Vamos a Vamos a atacarlas Para ver si podemos Subir de nivel Con esto Oh, le tienen miedo A los truenos Fuck you Y si le digo Se quedan quietecitas ¿Quién sabe? Qué madre Vámonos No creo que me vengan A seguir Como quieran O sea, sí me están viendo Pero no vienen A atacarme Ni nada Quién sabe qué pedo Ok, está para acá El castillo ¡Ah, la mierda! No lo había visto Ay, me sacó Un pinche pedo Totote Bastón de Conjuras No sé palabra ¿Qué es el tronache? Vamos a sacar este A ver Espérate Wey Aguanta Pégale cabrón Pégale Pinche tronache Pégale wey Ahí está Pégale a la tronache Que le pegues a la tronache Pégale a la tronache Pinche oso ¿Qué pasa con la tronache? ¿Qué pasa con la tronache? Ay, no le di Fuck you Quemado y electrocutado por puto Ay, wey Fuck you Fuck you Síguele pegando a la tronache Síguele pegando Hijo de su puta madre Órale Huevo Ay, cabrón Sí me sudó No mames Ay, wey Todo por no Miren Esta zona está verde Qué loco Y por acá hay otra piedra Oh, por ahí hay un túmulo Sí, me Pero esto está hasta allá, wey ¿Qué pedo? Para mí era más bien que esta zona estuviera más gris que el Que la parte de abajo Qué locochón Ay, aguanta Uy, no mames Es que luego cuando se mueren explotan Entonces, pues, está cañón Está cañón No veo la otra La otra torre Que me marca para allá Órale, miren esto Está bien Bien extraño, wey Oh Y aquí qué pedo Aquí como que había un túmulo Y se cayó ¿Ya vieron? Aquí es donde debe haber muerto Varona Seguramente Es como una cuevirra, ¿no? Una cuevirra Una cueva chela Según yo sabía Estas madres eran como tumbas Tanto para los japoneses Como para los nórdicos Pero aquí los muestran así como De que estás en un pico alto ¿No? De que estás en algún lugar alto Oh, miren allá Ay, no Ya sé dónde es eso Son las casas De los pinches nórdicos Antiguos Esos ¿No? Sí, es la casa De los nórdicos Antiguos Oh, aquí hay un dragón muerto Bueno, pues sí Es normal de hecho Ver dragones muertos Aquí, wey Más que nada Porque pues hay otro Cazadragones Otro sangre de dragón En estas áreas Como quieran Miren, para allá Me falta ir a ver Un puesto avanzado Aquí está la roca Esa verde Que no había descubierto Y me falta ir Al castillorro No mames Me falta un chingo Por descubrir Hasta con ganas Hacer stream Pero ¿Saben cuál es el problema De hacer stream aquí? El problema Bueno, sí me gustaría Subir stream, ¿no? Como quiera Pero El problema está En que Si subo stream Se va a ver Ultra pitero El video Se ve muy, muy De mala calidad O sea, se ve fluido Pero muy de mala calidad Entonces lo malo Nada más ¡Ah, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguanta! Ay, pues se pone escudo, ¿no? A este wey Se le voy a tener que meter Sus putazos Yo así ¿Hablar con el secretario? A cloco, wey Es que no estábamos Este, peleados O algo así No, pues estamos bien peleados Estamos bien peleados Vamos a darle sus putazos Con estas Es que la otra Le quita la vida ¡Mocos, wey! Fuck you Una le quita la vida Y la otra No, no me acuerdo qué Le drena Una le drena Y la otra le quita la vida O sea, como quiera Estaba bien jodido El pobre wey Uy, extraña cosas chidas Y ahora sí va a ser un huevito Con frijoles No Esta otra pedra Aquí no hay nadie Está bien extraño Pero, no ¿Peda de qué? ¿De la bestia? Acá, cabrón Y acá arriba Es donde están todos Apendejados Aquí sí ya había visto Pero para allá atrás Hay un túmulo Que no había visto Ah Que ha de ser Donde tengo que ir A recolectar el otro Un poquito Bueno Vamos a ir Como quiera Sobre los capítulos Vamos a seguir yendo Y se me hace que voy a subir Diario ya otra vez Bueno Esperando Esperando, ¿no? La verdad Porque ya ven que ayer Les queda mal Este Ya se nos va a acabar El gameplay Fuck Ay, wey ¿Y esto qué es? Ah, ya, ya sé qué es Ok, está para acá Ok Ok Mierda What the fuck Mierda, wey No mames ¡Órale, perro! A ver, vamos a sacar esa madre Y vamos a Todavía tengo el de los relámpagos ¿Verdad? ¿Dónde está? Esto no sé para qué Es bastante conjuración De desencanto Ahorita vemos Ahorita vemos, ¿no? Que creo que sirve Para la piedra esa verde Chupa, chu Chupa, chups Chupa, chupa Chups Que la chingada Órale, venga ese putito No mames Me eché, ¿vieron lo que le bajó? Fuck Ok Siempre sí voy a tener que Encantar este pinche bastón Pega chido 25 puntos de año Pues está bueno Como quiera, ¿no? No me subió de nivel eso Chal Vente, putito Bájese, wey No mames No le bajó nada Así le di a huevo Se va a ir Se me hace que se nos va a ir Como siempre Pinche juego de Skating mal hecho Pero bueno Ahí está Espérate, wey No veo nada Ya me imagino En el Skating online Ha de ser que ¿Va a bajar? Ah, ya le pegó Un crítico La pinche madre esa Ah Fuck Pues no baja tanto Es lo bueno Digo, por si no Ya estaría muerto, ¿verdad? Pero no le bajo tanto Tampoco No No, puta No te vayas No veo ni madres Bueno, pero le estoy pegando Fuck you Yo también te di, perro Eh Vuela bien Vuela bien raro de repente Me quemó Me quemó Me quemó Ah Eso sí lo apendejo ¿Vieron? A ver si no me lo gana El otro pinche sangre de dragón Porque chale No, wey No te vayas Ay, cabrón Se cayó Se cayó Uh Casi nunca pasa Casi nunca pasa Vamos a darle en su pinche madre Por puto Vamos a darle con esta madre Ah, chinga ¿Soy yo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, está hasta allá ¿Qué pasó? Voy por ti Puto Oh ¿Qué pedo con el tatabro, eh? Agua, ándele, perro Ándele, puto Ahí está Ataque crítico Ya Vamos a subirnos Vamos a subirnos La absorbí desde hasta por allá ¿Vieron? Ah, chinga No se ve ¿Sí? Ay, no mames Salió hasta allá ¿What? ¿Qué pedo? Que alguien me explique Por favor ¿Qué pasó? Está hasta acá, wey ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ya no entendí eso ¿Cómo estuvo el pedo? O sea Vi que se cayó de este lado Y se Dije Pues se convirtió en un pinche Este Jabalí, wey ¿No? ¿Dónde está el jabalí? No vi que tenía Dije Pues se convirtió en un jabalí, wey Se me hace que se va a haber metido Debajo del mapa Y reapareció hasta allá, wey Y aquí ya se ve toda esta Pinche tierra que removió según Que cayó hasta acá Se hundió en una pinche tierra Y apareció hasta allá No mamen ¿Qué pedo con este juego, cabrón? A mí no entender lo que está sucediendo A mí no entender, la neta Y miren si me dio el alma Eso estuvo chido Porque luego viene el otro Pinche cazadragones a mamar Y puta Mato así cuatro ceguitas Y los cuatro me quita las almas Los cuatro Sí, está bien bugueado, ven Se me hace que por tanta cosa Que tiene el pinche Skyrim O tiene muchas pendejadas De... Ay, wey Espérate, espérate Espérate Ufff Ok, ahí hay una entrada De no sé qué madre O por qué O por qué Ahí hay un wey Creo que le veo su pie Pero no sé si está muerto Supongo que está muerto Si no, ya me hubiera escuchado Sí, miren Ahí está su pie No, ya me hubiera escuchado Ah, ¿cómo voy a bajar? Yolo Sí, miren Usha Se llama Usha Y era mujer, creo Sí Es un reptiliano Carta de Usha Querido Usha Podemos hacer que funcione No te preocupes por mi padre Aprenderá a aceptarlo Con el tiempo Igual que mi madre y hermana Oh, Usha Solo te pido que me escribas Y me digas que estás bien He convencido a papá De que pase por alto A tu falta de riqueza Y te mire como Quién eres realmente Vuelve a casa No tienes que preocuparte Te estaré esperando, mi amor Ey Mojo, si está muerto, wey Y se estaba drogando Trae escuma Ay, no mames Pinche bolsono ¿No? ¿Para 30? No manchen, wey ¿Qué es esto? Flecha de hierro Bueno Ay, wey Falta de riqueza Ni que la mierda, wey Tienen chingada de cosas Oigan Y para allá ¿Qué pedo? Me hubiera aventado A la cascada primero, wey Se me hace que hay algo ahí Me lleva la chingada La música cambió Muy extraño Nunca había escuchado esa rolita Ya, ya he escuchado Ya subimos de nivel Ya subimos de nivel Ya subimos de nivel Amatista Alma Este no Lo podemos revivir con truco Acuérdense Pero y aquí ¿Qué pedo? Ok, como que se quedó atrapado Ahí el pendejo ¿No? Se rompió el puente No Ya me quedé Oigan Neta O sea Para los creadores Que hicieron Skyrim Si uno se cae aquí Ah, aquí está Olvídenlo Olvídenlo Yo soy el pendejo Olvídenlo Es que pensé que estaba Del otro lado Ahí decía Tienes que quitar el cerrojo Del otro lado ¿Qué mamada? Dije No mamen Si alguien se cae ahí adentro Y no lo puedes quitar ¿Cómo le haces entonces? Bueno Este Ya habíamos subido de nivel Vamos a ver ¿Qué pedo? Salud Magia Salud ¿No? Porque saben que Los putazos Están recios Güey Aquí Aquí no tengo todavía Armadura pesada Bloquear Si tengo A dos manos A una mano Es que saben que Yo traigo dos hachas Que me gustaron mucho Por los encantamientos Que traen Pero Los tenemos Para una mano A ver No Aquí no Aquí la cance Aquí tenemos Lo del sigilo Que no funciona Realmente como debe de ser Pero bueno Uno de cinco Bueno ahí me falta Como quiera No Oh Está esto También el de abrir Cerraduras Oigan ¿Y qué armadura Traía? Ya ni me acuerdo Güey Espérame ¿Qué es eso? ¿Elocuencia? No Es como carisma ¿No? La armadura Pesada Era como unos aritos ¿Dónde estaba? Acá está Pesada Más bien ligera Que diga Ligera Pues puedo subirle A este uno Que a ver Ah no Tiene dos Acá Madre Ráfaga doble Y Carga crítica No No conviene Mejor le vamos a seguir Subiendo esto De abrir cerraduras Porque hay muchas cosas Que convienen para esto Llave de cera Que creo que es la que No se te rompe Toque dorado Que este da más oro Encontra más oro En los cofres Pues esta yo creo Que nos conviene O como ven Como quiera Traemos un chingo De oro Pero no Si me la voy a llevar Me la voy a llevar Miren ya tenemos Para esta Buscador de tesoros Un 50% más De probabilidad De encontrar objetos Especiales Oh Este está muy bueno Muy bueno Bueno Ya Y que creen amigos Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más Skyrim Cámara bandita Chao 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 Gracias por ver el video.